Este es el coral de la Barrera de Coral de Nueva Caledonia, en el Océano Pacífico cerca de Australia. Muy bien. El coral se supone que es colorido y bonito. Ese coral es todo gris y blaah. Probablemente porque se siente blaah. El coral pierde su color cuando está enfermo.